voy a aprovechar voy a decir una cosa que llevo aunque yo he estado de vacaciones esta semana por el moreno creo que se nota no como dije en invierno le voy a dar bastante caña a todas las redes sociales en general pero aquí a los streaming le vamos a dar bastante caña vale le vamos a dar bastante caña en verano vamos sobrevivir como podamos eso ya lo he dicho pero os lo digo vamos a tener que llegar a un umbral de suscripciones relativamente bueno iba a decir relativamente alto va a depender de lo que vayamos a sortear voy a sortear cosas cada dos por tres vale pero claro las cosas van a salir de mi bolsillo no tengo nadie detrás que me diga oye pues vamos a hacer publicidad y te doy un casco para que lo sorteo te doy una camiseta o te doy lo que sea todo va a salir mi bolsillo así que a partir de este invierno por ejemplo es que me acordé o sea me acordé esto vino a la mente nano que por cierto no te lo mira lo mismo mañana a raíz de que no me dijo oye mírame este casco y tal por la página para pedirlo por la página está mírame este casco y tal y hostia digo podríamos buscar por ejemplo un casco y acorde al precio del casco pues pone un límite de suscripciones es decir por ejemplo 50 suscripciones en general no y lo sorteamos entre los suscriptores este casco por ejemplo al mes siguiente yo que sé si es un regalo sorteo muy grande de aquí pues pondremos el umbral un poco más alto pero yo creo que es buena buena idea no para teneros ahí también con opciones a que a que os toquen cositas ya lo hicimos con la sudadera moló mucho yo creo que es buena idea no que opinan de ustedes dice yo me comprometo que el primer sorteo yo regalo un traje como tú me regaló un traje nano no con todo lo que regala ya de suscripciones yo no pero yo creo que es buena idea no parece en verano haré poquita gente siempre poquita gente de hecho somos poquito hoy un poquito pero yo creo que es buena idea no el yo que se mira voy a poner un es que bueno es que ponga la que ponga digo porque el otro día me decía tía siempre pone dice suena bien ahí si miro las cosas en una página porque siempre lo miro en una página si miro en otra porque lo porque como se nota que te pagan en la otra página tío no me pagan en un lado voy a poner por ejemplo motocross en te vale es que yo en la mía no tengo ningún casco ahora mismo puesto vale pero por ejemplo bueno mira vamos a hacer una cosa tengo unas botas de un chaval que me las ha pedido y se lo puse vale entonces le digo mira te pongo el anuncio de las botas por ejemplo lo que pasa que esto es un caso muy extremo porque esto unas botas son muy caras vale pero por ejemplo por ejemplo por ejemplo bueno las botas son carísimas entonces las más caras pero imaginaros que vale 100 euros por ejemplo podemos decir como el casco vale o las botas valen 100 euros vamos a poner yo que sé por decir número 50 suscripciones llegamos a 50 suscripciones y se sortean entre los suscriptores ojo eso sí lo digo sorteo nacional que ya me pillan los dedos con la sudadera vale que le tocó a no me acuerdo el nombre ahora mismo a que era de bolivia o colombia no me acuerdo no me acuerdo tío digo follonaco del 15 sorteos nacionales nacional y portugal creo que también entra en el transporte nacional y portugal y eso sería el tab dice que sí que que si tú lo eliges y yo te doy lo que cueste no tío eso eso no no es demasiado ya tío es demasiado es demasiado pero mola la idea evidentemente ahora mismo por ejemplo tenemos yo el el margen más o menos lo suelo tener ahora mismo tengo menos vale pero bueno porque no nos hemos conectado esta semana con la pagación y tal el margen sólo está entre 20 30 suscripciones no mentira el máximo de inicio 28 20 28 baja un poquito por ahí entre 20 28 entonces la cosa y haciéndolo gradualmente no voy a decir 500 suscripciones y nombre si tengo vamos a decir 30 por decir números redondos y normalmente tengo 30 como decir venga 50 poquito más si ya más o menos estamos en el umbral de 50 pues aumentamos el nivel de del regalo venga 70 y así vamos ahí entonces es una manera es verdad que es una manera de yo tener más suscripciones para ver el dinero de las suscripciones esta cosa la voy a pagar yo como digo entonces pero así nos vamos al final nos ve más gente y bueno al final la pesca ya que se muerde la cola no es lo de siempre y aparte he visto que mucha gente lo hace así vale una gente muy grande que a la moto dice pues sorteo yo que de una play 5 claro vamos pero no tiene 2000 suscripciones entonces es normal entonces vamos y así vale entonces he puesto el ejemplo de las botas pero no puedo decir yo que sé el casco fox caco que puesto fox yo que sé v v1 a ver cuál por ejemplo a ver cómo andan de precio mira pues bueno depende del modelo vale pero vamos si buscamos uno que a lo mejor sea sobre 150 claro es que el tema es buscar que sea para no tener que pegar una subida muy gorda suscripciones porque si no va a ser tiene que ser realista lo que os digo si tenemos normalmente 30 pues venga a 50 entonces 50 podría ser una cosa que valga en torno a los 100 euros más o menos entonces bueno sería para qué casco tío a mí no me gusta no me gustaría sortea casco malo entre comillas bueno o busca mira busca una oferta outlet o algo esto mi asiento por el clara uble pero solamente hay talla l bueno busca cositas y dice ahora que está todo el mundo de viaje y en las playas cueste sí sí no el casco tuyo todavía mira mañana que es que hoy tío hoy ya yo llega noche de madrugada llegué casi entre pito y flauta llega la una y pico de la mañana a mi casa hoy ya trabajaba pero claro no no hoy lo que te dice te lo miro mañana que estoy con el ordenador pero qué pasa que tenía que terminar el trimestre de la tienda que el gestor me llama hoy me dice oye rafa tío que tengo hasta el día 15 para domiciliar las cosas digo tío dios está una semana fuera te lo mando a lo largo de la mañana y me ha dicho ya tendrás cosas de la nueva actividad o sea la actividad de los recambios de la moto y yo sí que lo tengo me dice como lo tienes que mandar de los dos por separado toda la mañana liaísimo con facturas historias un follón entonces no me da tiempo pero mañana si estoy en la tienda y te lo miro mira un peto por ejemplo sobre 90 pavos este el peto que tengo yo yo que sea algo guay algo guay y hacerlo pero eso sí sorteo nacional y portugal creo que entra en el transporte del precio el mismo que el nacional si no me equivoco importante es usted soy yo importante vale que tiene que ser sorteo nacional sorteo nacional porque te digo yo pongo esto y ahora me toca un chaval de ojo semana por ejemplo de méxico que está mucho aquí como mando yo a méxico tío posible cuesta más enviarlo que el regalo entonces espero que os guste la idea julio y agosto vamos a hacer los streaming como siempre y está pero vamos a sobrevivir si en vez de conectarnos cuatro veces a la semana nos conectamos dos pues nos conectamos dos es lo que hay en verano es lo que hay pero en invierno le vamos a dar mucha caña chavales le vamos a dar mucha caña y el tema de los sorteos voy 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 a intentar hacer un sorteo una vez al mes o depende como vaya no pues si el primero al menos tarda tres semanas en cumplirse pues lo haremos a mes y medio pero voy a intentar siempre hace un regalito o sea un sorteo con un buen regalo una vez al mes y si ojo esto son cosas mías pero si llegamos a tener un nivel de suscripciones relativamente alto aparte de estas cosas yo regalaré cosas vale sobre mi cuenta por ejemplo por ejemplo estoy mirando el tema de la gorra las camisas con sabéis oye pues mira pues venga vamos a sortear entre los que ya está ahí pan y eso va de regalo sabéis lo que os digo así que dice yo tengo que cambiar los puños pues te digo una cosa tengo ahí dos juegos de puños nuevos tengo ahí dos juegos de puños nuevos lo ideal lo ideal sería que alguna empresa que esté viendo este vídeo no os asustéis por mi moreno que es que vengo de mallorca no os asustéis pero estaría guay que alguna empresa dijera oye vamos a hacer una pequeña colaboración te voy a regalar un casco para que lo sorteo no para mí para que lo sorteo utilidad esto estaría guay empresas de españa por favor darle caña estaría guay no estaría guay mientras tanto como eso no va a pasar ya lo sabemos tú y yo tú que estás viendo este vídeo después youtube y lo que estoy aquí y yo lo sabemos eso no va a pasar lo compraré yo vale lo compraré yo y lo haremos y así que nano mañana te miro tu casco vale mañana te miro tu casco y te lo pongo y te lo como como ya te dije te lo voy a sacar el mejor precio posible garantizado garantizado mejor precio posible seguro lo que sí me podéis ir mirando de que os apetecería que regale o sea que rega uno que sorteemos en el primer sorteo yo creo que debería ser algo en torno a los 100 euros o un poquito menos por ajustar las suscripciones que coste que más lo que yo pide suscripción es el equivalente calculando el dinero con el regalo vale que no va a ser para ganar dinero y nada pero si es verdad que la suscripción creo que vale cuatro euros puede ser y twitch creo que se queda 2 no si no me equivoco ya que hay que calcularlo bien hay que calcularlo bien hay que calcularlo bien pero ahí va a ser eso eso lo vamos a hacer y hasta que lleguemos al punto de que lo podamos hacer un sorteo al mes más o menos eso va a ser la esa es la idea esa línea y 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